Y seguimos aquí en esta gran fiesta celebrando los 2021 de Expolit Revive Yo misma me hago porras Y aquí estoy con una hermosa mexicana Y su nombre es Carla, Carlita Carlita nos viene a presentar este hermoso libro Pero detrás de este hermoso libro hay una noble causa Una bella historia Mejor dejemos a Carla que nos hable de quién es Rosy Orozco y su libro Hoja en Blanco Lorena, muchísimas gracias, te agradezco mucho este espacio La verdad es que es un placer poder estar aquí en Expolit Estar aquí contigo y contarles esta causa Que es la que llena nuestro corazón Que es pues restaurar la vida entera de niños, niñas y adolescentes Que han sido víctimas de trata de personas Imagínate nada más que terrible La explotación sexual en niños que rescatados ya a los seis años O sea, eso quiere decir que previo a esos seis años Estaban viviendo la explotación Porque cuando nosotros los recibimos Pues ya hasta son rescatados Entonces imagínate las secuelas tan graves El dolor tan profundo físico, emocional En todos los aspectos que traen estos pequeñitos Y a través de tres casas en donde son refugios especializados Porque además es un delito que al estar relacionado con el crimen organizado Pues tiene muchas necesidades específicas Son refugios de alta seguridad Y Rocio Orozco, que es la fundadora de estas tres casas Y de la organización Escribió, este es su segundo libro Donde cuenta algunas de las historias de éxito Once historias de éxito De algunos de los sobrevivientes que han pasado por las casas Inclusive hay una historia de un joven Porque recordemos que esto también le pasa a niños Una de nuestras casas es de niños varones Y a hombres Y uno de estos jóvenes que tiene una historia de éxito Que tuvo un hoja en blanco para reescribir su historia Santo Dios Todo eso es lo que está contenido en este hermoso libro Hoja en Blanco Wow Carla Que hermoso es que tú vengas y traigas a reflexión Y que nosotros podamos ser parte, partícipes de esta fundación Que sin fin de lucro, sin fines de lucro, verdad Porque todo ella lo está aportando Como tú lo estabas diciendo aquí detrás de cámara Todo, el 100% de estos libros va para esta noble causa Sí, es el 100% La verdad es que es una causa casi Bueno, no casi, completamente milagrosa Porque no bajamos recursos gubernamentales Por ejemplo, las ventas de los libros No hay ninguna utilidad para Rosy Todo se va 100% Y solamente dependemos de los corazones que dicen ¿Sabes qué? Yo, mira, yo te compro el libro O yo me meto a la página web Que es comisionunidos.org Y dono un dólar No importa Porque lo importante es que estemos unidos Para lograr algo grande Imagínate restaurar la vida de uno de estos niños Que si no es por el proyecto No tienen salida No tienen esperanza No tienen a dónde ir Porque sus propias familias En gran parte de los casos Son quienes los explotaban sexualmente Entonces, si no tienen una casa segura Especializada para que puedan restaurar su vida Su vida está perdida, ¿no? Y todo esto tiene gastos Tiene un costo ¿Ok? Maltísimo Así que, por favor Tú que estás viendo esta entrevista Tú que estás escuchando esta causa Hazte, partícipe Únete a ella Y damos gracias a Dios Por personas, mujeres, valientes Como tú, Carla Y como Rosy Blanco Que han dicho presente Yo quiero ayudar Yo quiero aportar Amén Que Dios les bendiga Y continúe Muchas gracias Extendiendo este hermoso ministerio Para que muchos niños Sean sacados de allí De esa horrible oscuridad Como es el abuso El abuso de tratas de blancos De personas De personas Dios te bendiga Gracias Gracias, Lorena Carlita Gracias, de verdad Por estar aquí en nuestra casa De OVM Radio OVM Televisión Y seguimos con más En Expolit 2021 No te apartes Gracias, Lorena Gracias, Lorena Gracias, Lorena Gracias, Lorena Gracias, Lorena